Hola amigo cultivador o amiga cultivadora, esta es una prueba desde el cuartito de herramientas un nuevo lugar para disfrutar entre amigos y probando entrar por el 4G desde la administración de las páginas porque no soy quien me dejaba entrar, bueno acá estamos probando la señal, a ver como te queda la señal vamos a armar un chirro mientras escuchamos de fondo este tema, si amigo cultivador, si amiga cultivadora volvimos volvimos con buena música para alegrarnos el día la tarde, la mañana la vida, acá estamos no pensé que iba a agarrar la señal acá entré desde otro lado cuando no podés entrar desde la aplicación tenés que entrar desde la página web desde el URL y pasan otras cosas como por ejemplo esto 7 días no más 7 días el último bloqueo y esperemos que no más van varios van varios este año saludos de México saludos amigos cultivadores amigas cultivadoras arrancando la mañana con nuestros codollitos bueno y acá algo para fumar siempre hay mucho mejor que fumar tabaco a no ser que sea orgánico natural gracias los filtritos de Grotech consultas de cultivo dejame tu nombre tu país y como dice Leo a Fernando a pleno sativa el fun fun cómo andás brother justo en el frasco que estás haciendo en el teléfono acá están acá detrás tiene banda audiencia dice gracias brother gracias por la buena onda desde que cada vez que nos elimina Facebook volvemos con buena audiencia así que gracias Facebook viste que al final todo es positivo hola amigo por donde puedo hacerte una consulta por mi número de WhatsApp lo voy a anotar ya antes de que lo eliminen de las redes sociales dejo mi número de WhatsApp lo voy a poner ahora en pantalla para que vos también lo veas esto es si vos estás escribiendo desde algún país que no es Argentina tenés que marcar más 54,9 y después si desde Argentina o de cualquier lado marcas el 11 3,9 3,8 8,9 5,2 y ahí vas a tener consultas gratis mucho mejor que las que venimos respondiendo en Facebook desde el año 2013 creo yo que están no sé decime vos decime vos que opinás talleres online también y la suscripción anual para todos también para los fitianos vamos a poner fitianos fitianos que tienen descuento le vamos a dar también descuento a los fitianos fijar comentario fijar comentario me parece que fijé otro buenas buenas desde Perú Josué ¿cómo andas Josué? fijé tu comentario perdón brother me pongo a bailar me pongo a bailar mientras te voy comentando de qué se trata todo esto qué es lo que pasó por qué nos eliminan en las redes sociales no estás cansado ya de que nos elimine no te hinchaste un poco las bolas no decís chao me hinchaste las bolas te elimino siempre chao voy a la mierda yo también brother tengo ganas de largar toda la mierda pero no siempre volvemos porque estamos cosechando lo que venimos cultivando hace tiempo ¿se ven estas semillitas? estas hermosas semillitas y la de obra de arte esta obra de arte ¿sabes a quién se la dedico? al más grande de todos los artistas argentinos de todos los tiempos el más grande el number one el número uno ¿quién es? el que me dice quién es el mejor artista de todos los tiempos se gana una entrada para el taller del 14 de junio el primero que lo dice ¿quién es? según el Doc Sativa el mejor artista de todos los tiempos decime tu nombre país de dónde sos y decime el nombre del mejor artista de todos los tiempos argentino y te regalás te regalás te regalo una entrada te regalamos una entrada para el taller del 14 de junio tengo una plantita dice ¿cómo se llama el temón? vamos 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 alguien que me diga ¿quién es el mejor artista de todos los tiempos? argentino que tuve la suerte de conocer Bob Marley dice no argentino brother Fabián de Sabio no dale hey artista el mejor de todos los tiempos el más grande una luca al gramo dice si este churro más o menos fue un gramo saludo de Chubut Gustavo Cerati dice Galer y no 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 espineta uy difícil se fueron por el lado de la música una pistita les di les di una pistita se fueron por el lado de la música ¿quién es el artista más grande de todos los tiempos? para mí un grande no es de la rama musical artistas son de varias ramas voy a dar una pista yo tengo una obra de arte acá acá dentro tengo una obra de arte de ese artista el más grande de todos los tiempos Jorge Rial Gustavo Cerati Charlie García Costa Rica Gustavo Cerati Chilabert no brother no te doy una pista el que la saca se gana una entrada para el taller del 14 de junio de Cultivo Intensivo te doy una pista mirá el cuadro un cuadro un cuadro un cuadro dice algo cuadro artista doctor Sativa lo conocí en persona Charlie Charlie Diego Maradona ahí ahí casi 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 es argentino es argentino Pato está mirando Pato estamos haciendo un concurso vamos a regalar una entrada para el próximo taller Gustavo Cerati no es Gustavo Cerati dejen de repetir Gustavo Cerati Ricky Maravilla el negro Almedo quien es el mejor artista el más grande artista argentino de todos los tiempos en una rama el Diego es en el fútbol el deporte Riquelmo es en deporte Enrique Pinti es arriba en escenario Golmedo es en la televisión en el teatro los Ramones artistas pero no argentinos Federico Clem un gran artista en la moda no es Federico Clem pero va por lo artístico bien son artistas Maradona Ricardo Villalbo Roberto Gómez el primero que lo dice y doy una pista en este lugar en este pequeño lugar yo tengo una obra de arte de ese artista te la voy a mostrar Maradona Coppola ay 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 creo que Maradona y Coppola lo deben haber conocido creo que Maradona y Coppola lo deben haber conocido horrible y maravilla no yo tuve la suerte de conocerlo un gran artista y ya di la pista si yo lo conocí tengo una obra acá y vos me conocés si me conocés hace dos semanas no sabés quién es si me conocés de hace más de un año no sabés quién es porque hasta subí fotos estando en su casa y no hay más pistas si alguien adivina aparte de ganarse la entrada bueno vamos a hacer una cosa nadie adivina nadie adivina nadie se ganó la entrada muestro la obra de arte del artista para que vean que nadie adivinó digan 10 veces sí a quien están mirando ahí todos los que participaron si todos dicen sí 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 muestro la obra que tengo acá del autor para que vean todos que nadie adivinó así está todo bien y no hay el premio Marta Minujín Fito Páez Buenavibra es pintor o escritor Gacía Márquez nadie adivinó nadie adivinó Alberto Fernández siguen tirando che tírenme nombre y país dale de qué país me estás escribiendo brother decir a mi mujer que se fue conmigo Andrea se llama saludos de España dice que se fume uno conmigo dice Andreita andá a fumarte uno con el loco leí cualquier cosa en Albandián no no es plena ahí está el piti no es el piti Manu Chao primera letra Rocco ahí está con R empieza el piti si me dicen 10 si 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 saco la obra de arte que tengo acá abajo te la muestro y digo esta obra de arte es de Indio Solari no no es el Indio Solari Riquelme no 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 es deportivo es un artista pero no es del deporte si dice uno listo necesitamos nueve simas y muestro la obra no es del rugby pinta cuadros quiero una semilla bro como hago acá en Ecuador si segundo si faltan 8 si lo muestro Platón no es Platón tengo una obra acá de ese artista argentino quien tuve la suerte de conocer te atendí en Rosa Negra sos un capo gracias brother como andás brother saludos de Ecuador vos Marley no brother argentino dijimos si me dicen 7 más si muestro la obra tenemos 3 y 7 7 que miran si dale deja esta huevada vamos que anda con baja connection porque estoy con el 4G acá dale indio solar y rodrigo es un fotógrafo claramente si si pelea resistencia sub no necesito 7 si ahí está el otro si necesito 6 si más 6 y más pato blache dice si 5 que me dicen si Fer Muñoz te ganaste te ganaste ahí si para mí con mucho orgullo te lo muestro volvió la señal los que se quedaron van a poder ver estaba retirando acá lo vas a poder ver en la grabación lo saqué acá adentro ya ganó 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 acá mi amigo justo justo voy a borrar para atrás dijo Fer Muñoz vuelvan para atrás que dijo el mismísimo Carlos Regasoni no tengo una obra sino tengo dos la primera te la voy a mostrar y vas a ver y me vas a decir quién es es a ver quiero comentarios de esta obra quién se parece quién crees que es esta obra que guardo ahí está hoy valuada en millones de dólares porque es del mismísimo Carlos Regasoni mira quién es a ver si hay una bueno acá está la firma del mismísimo Regasoni ahora te voy a decir quién es porque esto es un retrato y acá está la otra la que viste antes no me la dio a mí se la dio a otra persona y esta es la que me dedicó a mí mira si me escuchás bien amigo cultivador amiga cultivadora si me escuchás bien porfa decímelo porque bajé el volumen y no sé si es el de la radio que bajeo o también se baja este así también aprendo las consultas que quieras saber acerca de cultivo y sobre los talleres online que estamos haciendo a través de Zoom mandame un número de whatsapp 1139388952 y te contesto gratis la primera ¿qué es gratis la primera? lo que quieras mandás la foto y texto no audio por favor porque audio son más de 300 que dicha lo que quieras le deseo no audio no audio Fue un gran día sentir como un grande. Algunos hablan de Picasso, algunos hablan de grandes artistas. Para mí, el más grande de todos los tiempos, tuve la suerte de conocer y estar junto a él durante poco más de un año cultivando en su casa huerto orgánica, haciendo todo lo que me decía el rega, 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 sony. Abrazo grande, gracias por cultivar y abrazo para toda la flea. Muy prontito me conecto con Buena Señal y hacemos un vivo con buena conexión. Gracias por bancar a los que se quedaron y mandame ahí tu consulta que es gratis.